Hola clase. Bueno, me gustó mucho esta semana. Yo especialmente me gustó ese discurso que leímos de Elder Larson. Es algo que yo siempre lo he dicho, así que él obviamente lo dijo en una manera mejor que yo podría decirlo, pero es algo que he visto que estoy muy agradecido a mis padres, que ellos me dejaron tomar mis propias decisiones. Al hacer eso, yo podía tomar la decisión de lo que yo quería hacer, especialmente con el tema del evangelio, de no obligar a sus hijos a hacer o a vivir el evangelio, sino que deben enseñar lo que deben hacer y ahí los hijos deben poder elegir lo que van a hacer. Es algo que yo tengo amigos que sus padres les obligaron, nada más. Y es interesante cómo son rebeldes, diría, es que ellos siempre sentían que tenían que hacerlo, tenían que hacerlo, tenían que hacerlo. Y por eso creo que ahora muchos de ellos, de hecho, han salido de la iglesia y es muy triste. Pero también me gustó ese discurso o esa lectura de José Martí cuando hablaba de nuestra América. Yo creo que había algunas cosas que podríamos aplicar en nuestras vidas. Es cierto que había tiempos cuando había países que quizás habría sido mejor si no solamente hubieran copiado lo que hicieron otros países. Otros países está bien tomarlos como un ejemplo, pero copiarlo no se aplica exactamente a cada país, ¿no? Y bueno, eso se relata con ese último video que vimos. Que creo que también es algo que es muy aplicable, que se aplica en nuestra sociedad también. Que siempre queremos ser como mejor o queremos compararnos a los mejores. Y no debe ser así. Debemos entender que estamos donde estamos y tratamos de aprender. Gracias por ver el video.